Hemos escuchado tres temas. Pues ya está. ¿Ves? De hecho, ya que hacía falta cuatro. Para irse a uno. No, pero si querías decir uno, como han nombrado todos... Por culo, es el otro de seis minutos y pico. El último, precisamente. ¿Qué? El último tema es que nos vamos a escuchar desde seis minutos y pico. No, estamos ahí, se pico. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos sonando, se llaman Cánquer y son de Renata y ya los tenemos por aquí. Nos vienen acompañados, menos mal, tenemos suerte de tener un compañero que es griego, que es Jorgos. Bienvenido, Jorgos. Bien hallado. Ya lo has aprendido, ¿no? Porque el grupo que nos visita es nada más y nada menos que un grupo que viene de Grecia y además han venido dispuestos a hacer un acústico y todo, ¿no? Sí, señor. Denial Waits. ¿Eso en griego, cómo se diría? ¡Uf! ¡Ah! Está el enicapostolando el Denial Waits. Yarnis y Perimen. ¿Eh? Yarnis y Perimen. Exactamente. Que llames a Yarnis y deja de hacer experimentos. De Yarnis se refierran de los Iron Maiden, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Jorgos. Cuéntanos un poco, Jorgos. ¿Cómo es, por qué están en España en un grupo Comodina? Bueno. ¿Puedes hablar de una pregunta? Yo me enteré a hacer dos años, a hacer dos días, perdón. Y ahora les voy a preguntar. ¿Puedes? 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 Sí. ¿Puedes? 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 En la parte de su material les gustó mucho? Les hicimos un poco como en un acuerdo y hacemos un poco de promoción. Y parte de esta promoción, porque ya han ido a una gira por Europa, es venir a tocar aquí. Y están tocando, ¿cuándo? Pues van a tocar mañana, en la sala de baracudas. ¿Qué hora? Deca. A partir de las 10. ¿Deca es 10? Hay un jugador que se llama Deca, entonces es el 10-10. Sí, sí, el día. En Grecia se reina en 10. Vale, vale. Estoy aprendiendo, creo, ¿no? Y además se dice, ¿a qué hora? ¿Qué hora? Tí hora. Ah, tí hora, casi. Casi a cierto. Bueno, que nos cuente un poquito la historia del grupo. ¿Cuántos años llevan? ¿Cómo son conocidos en inglés? Tenía un poco más ligado en tu background. Estas bandas. ¿Por qué que me hiciste? No, no. No, no. No, no. No, no. Esos ateneenses llevaban a la presa de estos años, Sin embargo, con esta formación, la que contamos ahora aquí en el estudio, llevan seis meses y acaban de lanzarse en serio en el mercado, en el mercado exterior, extranjero, porque me dice que quiere decir, quiere que yo diga que en Grecia no hay mercado para el tipo de música que hacen. Si le iba a preguntar ahora cómo estaba el metal en Grecia, pues casi que no ha respondido, ¿no? ¿Rotáis pospa y todo metal, los que están en el lado? ¿Tú piensas desde aquí? El metal en Grecia no es imposible, no es imposible la música, todo lo que se sienta en Grecia, todo lo que se sienta en Grecia. No se sienta en Grecia. No se sienta en Grecia. Hay talento, hay oración, hay trabajo, hay estudio, hay... no hay muchas en Grecia y países, pero también son buenos. Tenemos bandes que hacen carretera en Grecia en Grecia, por la Grecia. Ahora no sé si me conoces este texto, ¿no? Es que hay muchas bandas que hacen las bandas que hacen en Grecia. En Grecia, en Grecia, en Grecia, en Grecia, en Grecia, en Grecia, en Grecia. En Grecia, en Grecia, en Grecia. En Grecia, en Grecia, en Grecia. En Grecia, en Grecia, en Grecia, hay algo que se sienta en Grecia, pero no hay oración de la Alemania para este juego. ¿Apor los superhínicos, superhínicos? Sí, 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 sí. Bueno, pues es la historia de siempre, incluso aquí, ¿no? Dice que hay mucho talento, hay muchas ganas de hacer cosas, hay muchas bandas. No hay muchos sitios como para hacer conciertos, pero como siempre, los que están ahí arriba se lo pasan por el forro, básicamente. No hay ningún tipo de apoyo. Pero sí que hay mucha gente que sí, porque sí que hay festivales famosos en Grecia, que incluso ha habido gente de España que ha viajado allí. Hay algo en Marlouk, por ejemplo, hay algún festival de música, ¿está en Grecia? Hay muchos conocidos aquí en España, así que hay seguidores, ¿es seguidoran? Apo' el tema de fans, no hay problema, para decirte que el metal ha muchos fans en Grecia. Sí, sí, sí. Y sí, hay muchos muchos fans. Esos son amigos, ¿eh? Sí, son amigos. Hay tres. ¿Por qué, por ejemplo, si estás en el mundo, si estás en el mundo, si estás en el mundo. ¿Puedes escuchar un álbum o si quieres, si quieres, si quieres, no te puedes escuchar un álbum o si quieres. Tú me imagino que se me sorprende, y a los típicos, yo quería que en la tribu meta ahora en el bárbaro y no se vende, no? y que le vende con el chandral y que el rave. Aunque el conflicto no se vende a la gente, todos queremos verlos con el donado o no se vende a la casa. Es decir, son muy... ¿Y son muy febrados? Que no te vean fácil. Que no te mide los de fuera muy fácil. Es muy difícil para que los festivales en Egio que pueden hacer una banda como Judas Priest, pero en el mismo festival pueden hacer una banda como como Offspring, si no es así, se cae en un festival, si hay un concerto, un festival, y lo hacen, por ejemplo, los Udras Pris, los bandas de metal de toda la vida, y antes de ellos lo hacen una banda de metal si más moderno, que es un rock como Offspring, se meten a Ostia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a meternos el acústico. ¡Muchas gracias! La discografía que tiene, porque la gente lo sabe sobre todo, página web, MySpace, donde la gente puede escucharles, conocerles, etc. Cuando hicimos el acústico, me preguntan qué discografía hay, cuántos discos hay que grabar, y MySpace, página web, etc. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con esta formación tienen solamente un EP en acústico, pero más elaborado, tienen violines, me han dicho que tienen... Hay diferentes canónicas... Con core... Bueno, no, es semi-acústico. Porque tienen... Ellos son rockeros. Pero ahora aquí por razones de... Ellos son rockeros. Ellos son rockeros. Bueno, que tienen un EP semi-acústico, que ha salido solamente en formato USB. ¡Oh! Sí. Es un... Se ha adelantado aquí. Sí, sí, sí. Muy novedoso, muy novedoso. Hace buen yogur y buenos USB. Ya ves. Y el USB viene con las letras, con el art-work, con el diseño, con todo. El USB viene con todas las letras, con el art-work, con el diseño, con todo. Dice para qué sacarlo en su hotel. Si lo sacas en su hotel, el día siguiente ya está colgado en tres. Sino su meni y el USB. Enzima tienes un USB, porque tiene también espacio libre para 13 horas. Sí, perfecto. Pero es algo que luego le dices que sigamos en contacto, y de aquí a seis meses eso ha funcionado, que no es una amiga. ¡Jajaja! Lo que se hace lo que dice. Y lo último que te preguntaba, web y MySpace, y ya le dejamos hacer tu música. www.myspace.com slash DenialWageBand Ok. Bueno, es el myspace.com, después la barra. DenialWage, que es D-E-N-I-A-L-W-V-A-I-T-S Band. DenialWage. En castellano, bueno. TenialWageBand Bueno, pues si quieren leer de la zambolera, como están preparados, promontanlo. ¿Estás listo para rock? Sí. Ok. ¿Estás listo para rock? ¡Sí! Ok. ¿Estás listo para rock? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!